Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de los talentos de caza fútbol en acción para todos ustedes, esta transmisión de campeonato nacional sub-17 Marga Diviesca la pelota, que golazo nos regaló a este muchacho el arquero quedó quieto para la foto roja es el primero, es el primero de más viene Rojas cogiendo impulso, roja la pelota al marco lazo levanta la pelota Calderón en curva, el cabezazo, bien, llegó Fandiño al marco la pilota se metió arriba el balón que queda flotando, tratando, quien la sacó la pelota al marco dejó el rebote, Cabilo roja la pelota, se le metió acá León, la pelota para Calderón, buena pelota Galicia, Galicia se le fue entre las piernas, se le metió pierde el muchacho de siempre acá le quedó a Galicia, puede venir el cuarto Galicia, se lo sacó la pelota, se le metió golazo 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 ¡Gracias!